Próximamente dará inicio un curso de maquillaje en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Más detalles en esta nota. Estamos iniciando el curso de maquillaje profesional el día lunes 13 de mayo a las 14 horas. Es un curso programado en cuántas clases y qué aprenden. Está programado en clases semanales, es de 6 meses de duración, 3 horas dura cada clase. Y lo que se aprende son todos los tipos de maquillaje, desde maquillaje social que incluye el maquillaje para novias, madrinas, 15 años, eventos. Y después toda la parte de maquillaje artístico que incluye lo que es maquillaje de carnaval, caracterizaciones, pintacaritas que se utilizan mucho para los cumpleaños infantiles. Así que esto hace que sea una excelente herramienta de salida laboral. Cuando este curso culmine, que seguramente va a ser los primeros días de noviembre, es tiempo de acontecimientos sociales y la previa del carnaval prácticamente. Exactamente, entonces realmente empiezan a aprender una técnica y ya lo vuelcan primero los familiares, las personas más cercanas y ya van, digamos, las chicas ya pudiendo llevar esos servicios ya sea de manera particular o bien en algunas peluquerías. Por ejemplo, eso está muy ligado, la peluquería y el maquillaje. Ustedes seguramente le dan las técnicas, le dan los secretos, pero ya el resto depende de la imaginación de cada uno. Exactamente, sí, siempre decimos nosotros les enseñamos de la manera que nosotros mejor sabemos y que nos funciona, pero cada uno va poniendo su impronta personal para que ese trabajo realmente con mucha imaginación, mucha pasión pueda ser el mejor.